Llegó la hora. ¿Todo listo? Entonces, manos a la masa. Mezcla de buñuelos caseros. ¿Queso? ¿Postura de gallina? ¿Leche? El aceite ni mí, ni muy caliente ni frío. A punto de buñuelo. Señores, llegaron los buñuelos. Buñuelos caseros. Y los hice yo. Claro, con la receta de buñuelos caseros. ¡Gracias!